¿Siguen tratando de sacar a flote a la señora Xochitl Galvez, el frente guango de derecha? No tienen manera, no tienen manera. Ya formalizaron su candidatura. Por más que se rumoró la posibilidad de que no fuese la candidata, la derecha, ha decidido apurar el trago amargo hasta la última de las heces. Y ahí van, ahí van con la señora Galvez en una apuesta equivocadísima, equivocadísima, porque está llena de paradojas esa candidatura, a una mujer de origen pobre, que es racista, que es clasista, que está señalada de negocios al cobijo del poder, que no incluyó en su declaración patrimonial una empresa que le ha reportado ingresos por 400 millones de pesos recientemente. Recientemente, solo por señalar, algunos de las debilidades de esa candidatura. Entonces, está formalizada PRD, una desvergüenza a los sepultureos del PRD, jugando un papel verdaderamente patético de sirvientes del PRI y el PAN, que mucho daño le hicieron, no solo al país, sino a la propia izquierda, que representó en su momento el PRD. Entonces, ellos en una tarea lamentabilisima. Hoy Xochitl Galvez empezó con su... ¿Cómo le puse ahí? Xochitl. Xochitlada. Con su conferencia de prensa. A las 10 de la mañana. Con el formato. Toda la copia pirata, como bien han dicho, del compañero presidente. Solo le faltó poner una bandera de México. Y... Pues fue patético. Fue un papel lamentabilísimo. No fue Jorge Ramos, ¿no? A la rueda de prensa de Xochitl Galvez. A la Xochitlada. O sí fue. Que yo sepa, ¿no? Me ibas a regalar un capsito, pero... Ah, yo, sí. Ya siempre, ¿no? No, sí. Ya está hecho. Yo sé. Entonces, 40 minutos creo que duró. Ahí, leyendo en el teleprompter. El guión que le prepararon. A ver. Es un error. Muchas gracias. Es un error. Que Xochitl Galvez se meta en ese berenjenal. Digamos que para querer competir con el compañero presidente, ni siquiera con nuestra candidatura, con el compañero presidente, en el apogeo de su... a Luili 2. ¿Será posible prometer anulación de la elección en Coahuila dado en la regla mafioso del PREAN? No. No, no. No afecta en nada la elección. Porque no plantean ninguna cosa ilegal que implique que tengas que anular la elección. hicieron un reparto del poder como si de Botín se tratara, pero no... no hay nada que esté enmarcado. Pasó ya el tiempo de la calificación de la elección. Ese es un hecho irreparable. El gobernador tomó protesta. Es una autoridad ya reconocida. El tribunal electoral, que es la última instancia, ya determinó ¿cómo vas a anular esa elección? Eso no tiene... Es un hecho ya irreparable. Aunque hubiese una... un elemento legal de la gravedad tal que implicara la anulidad de la elección. Yo creo que lo que hay que hacer es una sanción política derivada de una sanción moral. Nadie en Coahuila debería votar por esa coalición. Pero bueno. Entonces vuelvo al tema. A ver, Xochitl Galvez. Se voy a hacer mi mañanera. Uy, qué fuerte. Hasta López Dóriga dijo ¡Uta! Lo que nos faltaba. Porque es una idea, es una ocurrencia. ¿Cómo podría tener cierta fuerza esa idea? Que está complicadísimo. tener la agilidad mental o el equipo de análisis poderosísimo que prácticamente sobre la marcha y terminando la conferencia del compañero presidente le diera los elementos para responderle ahí mismo de lo que dijo apenas unos minutos antes y que generara o intentara generar una polémica o un contrapunto. Pues eso ponerse al tú por tú con el compañero presidente se arriesga a que él haga lo que sigue de Pinole. Es una apuesta demasiado difícil y demasiado arriesgada porque tendrías que contar con razón tendrías que contar con verdad tendrías que tener autoridad política ética moral conocimiento y una capacidad de expresar con mucha claridad la crítica sólida no la mentira no la intriga no el denuestro no la calumnia no la crítica sólida a lo que está presentando el compañero presidente hoy Xochitl habló de generalidades o sea si él ya dice logro que hablen de mí me están conociendo no pues muy buena estrategia está perdida no tendría que ser pues que utilizara la fuerza del adversario para capitalizarla en su favor no simplemente montarse ahí que con una sacudida del dedo te la quitas de encima eso no tiene solidez no tiene seriedad recurrir a las generalidades es la mayor mentira es la mentira de todo lo que hizo aquí están los datos aquí están los elementos aquí está la demostración por eso el compañero presidente Enrique Rodríguez inclusive yo creo que la sobreestimó y le dice bueno pues que no sea solo crítica que no hay que haya propuestas que sea todavía más difícil que esa es la otra posibilidad que la señora Galvis hiciera el planteamiento contrapunto están haciendo esto hay que hacer esto ese discurso infame es que abrazos y no balazos son el propio Jorge Ramos patético se las da de súper profesional está militarizando el país pero abrazos no está funcionando bueno militarizas o abrazos cuál de las dos es efectivamente como le han dicho cuál de las dos es porque es evidente es ridículo es un error hacer tantas referencias a Xochitl Galvis de los youtubers y comunicados de la 4T solo mantiene su presencia aunque sea negativa no es ningún error pues no puedes hacer como que no existe pues no puedes no puedes decir no pasa nada y que la gente alguna se coma pues lo que está planteando o sea tú dices justo es lo que estoy diciendo pues si ella dice está funcionando porque están hablando de mí me está conociendo más gente está conociendo que eres ¿en dónde? aquí está diciendo que tengo una amenaza de muerte francamente este ya lo puse en miles lo estoy ya lo lo eliminé del canal Eduardo JMDZ tienes exactamente 30 días para abandonar la vida política cómo abandonar México y jamás regresar de lo contrario procederemos a tu eliminación física ¿ya lo guardaste? ya hay que hacer la denuncia este uy 30 días hay que empezar a contarlos a partir de hoy no sabe la preocupación que tengo bueno es la amenaza es la amenaza ¿cómo? en todas tus intervenciones lo estuvo poniendo hace una hora bueno hay que hacer la denuncia la voy a hacer este es la amenaza más puntual por cierto porque esta es muy precisa no es muy bien muy bien y presentar la denuncia correspondiente que es lo que procede no será la primera y no será la última yo les decía yo so chill o sea es un error pues no señalar lo patético del esfuerzo lo absurdo es como decir pues no hablen de Jorge Ramos porque le dan cuerda a que viene fíjense dicen es una dictadura bueno primero la contradicción ya vio que la militarización no funciona que los abrazos y no balas no funcionan a ver si estás militarizando pues eso quiere decir que estás o sea eso de abrazos y no balas no es la militarización que están reclamando que además insisto es una tergiversación es un planteamiento simplón absurdo que de tanto repetirlo cada vez tiene menos efecto como si lo que estuviera reportando el compañero presidente todos los lunes son los abrazos que dieron cuando lo que reporta es la disminución en las propias cifras que presenta Jorge Ramos lo quiera reconocer o no poncho este Rodríguez es demasiado generoso diciendo ninguno va a ganar no el otro es un farsante el tipo viene a una supuesta dictadura del salvador que modificaron la constitución que no permitía la reelección y aquí hay más de un mareado que le aplaude a ese aprendiz de dictador que es Bukele este se va a perpetuar en el poder se va a mantener lo más que pueda ya cambió la constitución en su beneficio lo cual además de ilegal es inmoral y no hice nada no hice nada no hice nada de la brutalidad del atropello de las violaciones de derechos no hice nada y ya podrá instalar la pena de muerte que entonces le van a aplaudir peor todavía porque hay gente aquí que se dice creyente pero que aplaude que maten a otra persona para que la desaparezca bueno esto que me acaba de pasar para que lo leyera hay más de un derechoso que lo aplaude que ojalá lo hagan verdad realidad pues hay compañeros compañeras del movimiento igual que no tendrían nada que hacer aquí porque esa no es la visión nuestra visión es muy diversa es muy plural pero no tiene nada que ver con la violencia con la violación a derechos humanos con el asesinato con ninguna de esas cosas nada que ver por más que la derecha insista tergiverse intrigue aquí no hay ninguna dictadura simplemente Jorge Ramos no podría entrar al país porque él no vive aquí él es ciudadano norteamericano debe tener la doble nacionalidad pero responde a los intereses del gobierno de Estados Unidos y a los intereses del gran capital sobre todo que lo ceba y le suelta las migajas que caen de la mesa del poder pero para él son muchísimo como para cualquier persona que no tenga valor que sólo valga dinero bueno entonces el tipo pues cae en todas las contradicciones posibles si es un dictador cómo entra si es un dictador cómo puede plantársele es más cómo le dan la palabra sólo el día que llega porque además llega hace su show y se va no es que está aquí Jorge Luis Galicia Rivera un fuerte abrazo desde Guadalajara muchas gracias y gracias por la cooperación ahora sí que viene hace su show y se va en qué dictadura le permitirían eso Penilei Ramírez por lo menos aquí vive que en cuanto a la Nación de Estados Unidos corrió a Nueva York ah no me digas eso no lo sabía yo pensé que seguía aquí mira qué tal de origen cubano Penilei entonces no sabía que ya se había ido mira sí gracias por la información entonces son gente exacto que en realidad mueren por el estilo de vida americano sirven a los intereses del vecino país y son más rabiosos que los propios norteamericanos porque es la furia del converso se le conoce entonces al tipo lo paró en seco el compañero presidente porque además le dijo tu país es el que verdaderamente es peligroso claro Jorge Ramos puede ir si es que va al supermercado y puede aparecer un tipo armado hay si hasta los dientes que no pertenece a ningún grupo criminal es un ciudadano estadounidense y coserlo a tiros sin que nada pueda hacer nada Eduardo Ramírez saludos al doctor Noroña y Arcadio Barrón como todos los días también muchas gracias entonces es claro que es mucho más grave la situación que pasa en Estados Unidos de violencia del consumo del fentanilo del consumo de la droga del deterioro Oscar muchas gracias que opina el falso montaje con Jota que saca Loredo y pues como todos los falsos montajes que viene haciendo desde que servía a Genaro García Luna que está en la cárcel por haber trabajado en favor del Chapo Guzmán Tomandante Borolas está libre pero también debería estar ahí entonces la verdad es que no tienen consistencia no tienen argumentos no tienen razón no tienen banderas no tienen nada hoy di una entrevista en la mañana Mario Maldonado creo que sí comenzaba sobre eso sobre la falta de argumentos que tienen sobre la falta de seriedad lucha libre creo en mi opinión el pueblo que eligió a Bukele es mayoría sí claro y se tiene que respetar no pues eso que eso no le quita que sea dictador o sea aquí la mayoría eligió al compañero presidente y no por eso cambia la constitución para quedarse seis años más Enrique Rodríguez felicidad Charro Negro por su nombramiento al INE y para el que lo amenazó le digo que para asustarlo necesita más que eso pues sí muchas gracias por la cooperación no aquí no estamos diciendo que no haya elegido el pueblo de El Salvador a Bukele es un traidor suelo vulgar ha engatusado al pueblo el pueblo ya se dará cuenta de a quién le dio el poder va a reprimir a la gente ya lo está haciendo con el pretexto de la inseguridad y cuando empiecen a surgir cada vez más voces críticas planteando los abusos los atropellos las fallas del gobierno entonces van a ver lo que es un dictador va a empezar a asesinar a hacer desapariciones forzadas a torturar a encarcelar que ya lo viene haciendo pero lo va a hacer de manera cada vez más evidente la constitución del salvador igual que la constitución nuestra no permite la reelección del presidente te lo comunico y eso no tiene nada que ver con que la mayoría del pueblo de El Salvador lo haya elegido lo eligió para un periodo y ese periodo se acaba y él violando la constitución la modifica en su favor y eso no lo votó el pueblo de El Salvador eso lo está haciendo él desde el poder para perpetuarse para quedarse ahí el más de tiempo posible y disfrutar de lo que eso implica del ejercicio absoluto del poder prácticamente no tiene contrapeso a diferencia de un presidente de una presidente que sirve a su pueblo no tiene la presión de Estados Unidos no tiene la presión del poder judicial el reducto del conservadurismo en nuestros pueblos que está siendo utilizado para destabilizar los gobiernos al servicio del pueblo no tienen contra los medios de comunicación todos esos deberían ser indicadores para que los admiradores de Bukele abrieran los ojos o por lo menos levantaran las señales de alerta en vez de aplaudirle críticamente las barbaridades que hace volviendo al tema que nos convoca que es el nuestro este Jorge Ramos se estampó en Paredoy insisto porque todo su discurso de que es un dictador de que es un estado fallido de que es la mayor violencia que se haya dado en la historia del país pues el nuevo presidente lo deshace con los propios números no con ideas no con palabrería no con desinformación no con falsedad sino con los datos que todos los días a las 6 de la mañana Francisco Tinajero ahora los asesores de Xochitl la refinan con un traje y dejan la falsedad del huipil para que veas es que el stand cambie, cambie y dejan la falsedad y dejan la falsedad